Bueno, como vemos una lluvia empieza con unas gotitas y se viene el lobo fuertísimo. Entonces esto puede ser una lluvia, eso nos está llamando este clima o una tormenta, claro. Entonces empieza de a poquito y va reseando y todo va en función de la medida en que estemos participando. Aquí ya se ha explicado ampliamente por todos los compañeros, hay una justificación sobrada de carácter legal, constitucional y hay una justificación sobrada de carácter moral, de carácter social, político, ideológico, económico, para donde se le quiera ver. O sea, no hay desacuerdo en cómo está el país, cómo se ha estado manejando, pues todos, hace muchos sexenios, pero este en particular, en todos sentidos, el de Peña Nieto. Es un desastre, efectivamente, sabemos todos, la violencia al alza, la informalidad al alza, el desempleo, la concentración de la riqueza de unos cuantos, la pobreza, más de 83 millones de pobres, etc. Todo lo que aquí se ha explicado. Entonces, razones jurídicas sobran, razones morales y políticas sobran también. Y hay condiciones para hacer este trabajo. Entonces, nosotros estamos aquí también sumándonos, nos entusiasmó desde que salió la iniciativa por parte de todos los compañeros y compañeras, que estamos convencidos que hay que hacer algo. O sea, cuando uno habla con la gente en cualquier lado, desde la casa hasta el trabajo, en la calle, no sé, pero yo creo que 8 de 10 le dicen a uno, sí, Manu, está en la costa de la patada. O sea, no hay quien no diga eso casi. Entonces, eso es evidente, es obvio, no tiene vuelta de oca. Y son unos cuantos los que nos tienen así. Entonces, la pregunta es, bueno, si son unos cuantos los que nos tienen así, ¿por qué somos unos muchos los que nos dejamos que nos tengan así? Sí, ese es el problema fundamental. Ahora, se decía, ¿realmente lograremos que Peña Nieto se vaya el 7 de junio o no? Ese no es, a mi juicio, no es el interrogante ni la pregunta que hay que responder. No sabemos. Igual si se viene la tormenta, ahora se puede ir. Si no se viene la tormenta, pues no se va a ir el 7 de junio. Pero lo que sí estamos convencidos es que hay que intentarlo. Hay dos cosas muy claras en este país. Un desgobierno, que insisto, nos tiene, como ya se ha explicado aquí, y un pueblo inconforme que no ha encontrado la vía. La forma de organización y una clase política, hay que decirlo también, no me refiero a la clase política perversa y de gobierno, no. La otra clase política, la nuestra, la progresista, la de izquierda, que tampoco hemos encontrado la madeja, el hilo, ¿por dónde? Tenemos un problema de organización. Eso es todo. Pensamos lo mismo, pero cada quien camina por su lado. Y ese es el problema fundamental. Eso es lo que hay que resolver. Esta iniciativa abona eso, desde mi punto de vista. Entonces, el fondo, claro, queremos la revocación, queremos que se vaya. Pero, para que se vaya, hay que pensar que no solo es Peña Nieto, es todo un aparato institucional. Las instituciones están al servicio de Peña Nieto. Entonces, tenemos que ir por otras vías, que son las constitucionales también, rebasando esa vía solamente institucional. Si nosotros nos quedamos solamente en un proceso electoral y en unos días, bueno, va a servir, como aquí se dijo, 50 mil, 100 mil, un millón, quién sabe cuántos vayan a tachar la boletita, que se vaya, o vayamos, que se vaya Peña Nieto. Pero este proceso puede continuar de manera organizativa. Y debe continuar. O sea, el 7 de junio, contémonos, si somos 50 mil, somos muchos, si somos 500 mil, somos muchos, si no somos un millón, somos muchos, y estaremos en posibilidad del 8, 9, 10, 15, junio, julio, de llamar a todos los que abrazaron esta idea y los que contribuyeron a todas, que están de acuerdo en seguir caminando en esta instancia. Entonces, no podemos ponernos tiempos fatales, porque tampoco nos vamos a estar engañando, ¿no? El día 8 ya vamos a estar cantando la salida de Peña Nieto, ojalá y así sea. Pero no debemos quedarnos ahí. O sea, yo, ese es el llamado que les hago, vamos a ponernos a chambear, vamos a promover en nuestras organizaciones, con nuestras gentes. Hay que sacar la mayoría de votos, como ya se dijo también, el que quiera votar por quien quiera, pero hay un voto que no hay que dejar, el que se vaya Peña Nieto. Ese sí, no hay que dejarlo en blanco, ¿no? Hay un número importante de personas, compañeras, compañeros, organizaciones, que están promoviendo el no voto. Entonces, esta iniciativa es donde ellos pueden caber y pueden votar. O sea, promueven el no voto de un partido, de un candidato, etc. Pero nadie ha oído que promueva el no voto porque se vaya Peña Nieto, porque no se vaya Peña Nieto. Entonces, ahí podemos unificarnos todos. Entonces, la invitación es esa, a que sigamos trabajando en ese sentido, a que le echemos ganas de aquí al 7 de junio y el día 8, 9, 10, 15, nos contemos, a ver cómo le hacemos, si nos ayudó el niño o no nos ayudó, a ver cómo sabemos, a ver cómo contactamos a los que sí rayamos la boletita y decir, sigamos el proceso de organización, porque este señor no debe de llegar a concluir su mandato. Gracias.